¡Eso, eso, eso! ¡Y vamos a seguir bailando! ¡Agrímosle el tambor! ¡Woo! ¡Bella! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! 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 ¡Baila, baila! Mira nomás, mira nomás, como lo bailan, como lo bailan, como Pachuco bailarín ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Sálico, salico, salico! ¡Charabolito, charabolito! ¡Eso! 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 ¡Sabor! ¡Eso! 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 Con tu hueso, al vivo y el ambiente sabrosito, al vivo y el sabor del mambo para ti, llego para que lo bailes, con tu hueso, adiós con el calco, Sante Colustilla, Paraíso, Járdenas, Juy Banquillo, Jalpa de Metes, hasta Jalupa. Sante Colustilla, Jalpa de Metes, hasta 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 J ¡Woo! 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 ¡Preparatoria, campeón, preparatoria, campeón! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Mambo! ¡Y qué bonito que bordo se baila! ¡Al ritmo de Rambo! ¡Mambo! ¡Mambo! Si, baila, mamón Si, baila, mamón Si, baila, si, baila Si, lo sabe bailar En el ritmo del mamón Por supuesto, ya para todas las parejitas Todo lo baila Ánimo, ánimo Por supuesto, de los simales Kelly de Carmen, Candelero, Arevalo Encha de brillo, encha de brillo Séptima, séptima Acábalo Su peso Presentándolo para todos ustedes en esta noche Suena, chavaco, suena Que suena los cuero, que suena los cuero Suena, chavaco, suena, chavaco, suena, chavaco, suena Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mamón Mamón ¡Suscríbete!